Música Siempre fui más estrellas, si no, no vieron brillar No sé por la distancia o por el día, yo solo busco melodías Los contratos de real me hacen sentir puta mercancía Yo te quería, como las canciones, ayer cien veces al día Hoy me da saturaciones, solo, hablaba solo con la que fue mi alegría Nos miramos como un dos desconocidos, me decía, yo no sabía Dependiente de este estado depresivo, llenar a escribir de forma seria Una mierda sería, hacerte mis miserias, algo comercial diría Bastante es que me escuchas, voy a hablar de piratería Hoy el amor es ciego, es evidente, pasar de los días clarifica al invidente Limpia porquerías, amar es sufrir, pero sufrir no es de valientes Hace ya que supe, te respiraría al verte Lejos, muy lejos de mis ruinas En la mesa te he dejado mi lenda de finas Con sangre en la mirada dije, espera, no te vayas Mírame a la cara, suéltame eso que le callas Mírame a la espía, y yo me abrigaría con tu piel si fuera libre Pero lo que no quiero es que la mía peligre El móvil contra la pared, que ya no vibre nada Cambiarte por agresivo al yo sensible ¿Quién te dijo que quisiera ser un héroe? Preferiría que no hubiera nada que salvar ¿Dónde vivo? Eres lo que tienes Tú no tienes nada que contar Curro el bulto, están cayendo nudos Yo tan godo, tú tan nudo Me queda echar el resto a lo sumo A la serpiente no la mata su veneno Me llevan los impulsos agarrados de la mano Primo, me gasto lo poco que gano Quiero un sucuro aquí pegado Que me diga que me quiere con el coño amor atado Estoy corriendo hacia el tornado Lanzando puñetazos a cuchillos Llenándome de tóxicos por lo de las carencias Castigándome, mi conciencia es un cuño Tenerte a kilómetros resulta una condena Si te necesito lo más lejos A una piel de distancia, cariño Si el barro y la faliza fue su herencia No le pidas calma al niño Tú a tus historias, tú a las mías Olvídame y no me demandes cortesía No busco el perdón de Dios, ni el tuyo, ni el de nadie El único que me valdría es el de mi padre Si el tiempo va a ponerme en mi lugar, la llevo putas Cagaron en Dios pa' devolver la mierda que me envía Mira que lo busqué y no había No entiendo por quién morir Que no fuera yo, mi orgullo, mi poesía Alonso en la música De S.T.A. en los controles Aranjo de Madrid Concho Marquez Concerque, eh Concerque, eh No entiendo por quién morir No entiendo por quién morir Ongo, mi orgullo, mi orgullo, mi orgullo, mi orgullo Gracias por ver el video